Una de las canciones bonitas de nuestra música mexicana, un bolerazo de oro. Y recuerden que estas se acompañan con cervezas a Lucita de la Buena. Yo me voy para siempre, para nunca volver, el amor que yo quise, no me quiso querer. Ya me voy derrotado, me duele el corazón, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, solito me dejó. Voy a vagar por ahí, trataré de pasar, mi vida más tranquila. Si sigue este dolor, no le sorprenda que, mi hogar sea una cantina. Ya me voy derrotado, me duele el corazón, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, solito me dejó. Voy a vagar por ahí, trataré de pasar, mi vida más tranquila. Si sigue este dolor, si sigue este dolor, no le sorprenda que, mi hogar sea una cantina. Ya me voy derrotado, me duele el corazón, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, solito me dejó. Si sigue este olvida, me duele el corazón. Si sigue este dolor, no le sorprende la muerte, es decir, mi hogar, solito me dejó. Y aquí, el amor de mi alma, solito me dejó. Si sigue este dolor, él me dejó.